Es muy grato dar a conocer que desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad hemos logrado una publicación más, una publicación que es relevante por la clasificación Scopus, que se logra, es un cuartil 3 que es reconocida internacionalmente, da trayectoria, hoja de vida, no sólo a los autores sino a la universidad. Digamos que la idea de este artículo, que tiene el título aplicación de la hipótesis de paridad del poder adquisitivo en el pronóstico de la tasa de cambio del peso colombiano contra el dólar estadounidense. Y básicamente una motivación general de toda la población y es saber hacia dónde se dirigen las variables económicas y la pregunta que tendrían muchas personas, ¿cómo va a terminar el dólar este año? Como se dice usualmente en las calles, que nos referimos justamente a la tasa de cambio y conocemos que hay variables que lo afectan, por ejemplo el precio del petróleo, las tasas de interés y en este caso usamos paridad de poder adquisitivo y un modelo econométrico relacionado con esto y un modelo OPEC. ¿Por qué es relevante esto y qué es lo interesante de todo esto? Pues justamente ese interés de investigar y de presentar a la población, al público en general, pues algunas herramientas que desde la academia podrían ser complejas o aparentemente difíciles pero que realmente lo único que necesitamos es estudiar, sentarnos y hacer lo que nos gusta. Esta idea surge precisamente de estudiantes, en este caso de uno de los autores del artículo, de Nicolás Aguilera, que presenta una gran cantidad de ideas continuamente. Empezamos a aterrizar esta, incluso pues desde el Club de Finanzas también, donde hacemos no solo este trabajo sino muchos más y pues logramos durante aproximadamente entre seis meses y un año, yo creo que fue el espacio en que se le trabajó a este artículo y pues afortunadamente se logró, lo clasificaron bien, los evaluadores en el exterior nos dieron el aval después de algunos ajustes también, pero pues es parte del recorrido y pues simplemente la invitación a participar como parte del Club de Finanzas también, donde pues podemos hacer esto, no solo hacemos artículos científicos que suman a la hoja de vida sino también tenemos otras actividades, challenges, competencias, como aprender a invertir en la bolsa, como entender los mercados, entonces pues definitivamente ahí están las puertas abiertas y esperamos seguir dando nuevos resultados como este.